Buenas noches Eliseo Buenas noches Beatriz Ronald Buenas noches Buenas noches Buenas noches a todos Buenas noches Beatriz Bueno este día vamos a dar inicio con los formatos de tablas y formatos de celdas donde vamos a interactuar con el cuadro que el día de ayer estábamos creando así que les voy a pedir que recuperen el archivo que se creó el día de ayer verdad para poder dar inicio a aplicar pues algunos formatos vamos a ver conocerlos más que todo verdad pues después de conocerlos pues vamos a ir aplicándolos en el en el grupo verdad pues lo que es la parte del ejercicio que hemos desarrollado así que por favor recuperen el archivo lo habíamos creado el día de ayer verdad bueno y Gracias. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya encontramos el archivo? ¡Híjole! Ahí sí, Beatriz. Entonces, siempre vamos guardando los archivos que creamos. Yo ayer decía, este lo vamos a continuar el día de mañana. ¿Se recuerdan? Que eso lo hicimos en una fórmula, ¿verdad? Y, pues, esa fórmula fue la única que creamos y que vimos las diferentes formas de cómo generarlo, ¿verdad? Entonces, no sé si lo hace rapidito por ahí, si se recuerda. Bueno, si no, pues, quiero ver si se los puedo compartir, permítanme. Quiero ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. 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 bueno ahí está Ronald puede recuperarlo, ahí se les ha compartido en el chat ahorita ahí puede recuperarlo ábralo, no creo que les dé algún error pero por si acaso tal vez cuando siempre que se abren de algún chat los archivos vienen protegidos, arriba dice habilitar edición, aparece una cinta de color amarilla que dice habilitar edición, pueden recuperarlo y es este el archivo le vamos a poner ahí como título voy a proyectarles vaya por acá vamos a tener este este es el archivo que estábamos trabajando el día de ayer vamos a ponerle como título título y no 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 lo no y biss lo asa d ronald solamente descargue el descárguenlo de él y un doble clic al archivo y le da y ya pues no tiene y verdad este le ha doble clic al archivo aquí lo tiene verdad que lo que va a hacer es darle un clic o doble clic en la país también open file en los puntitos suspensivos le da un clic y le da open file entonces si automáticamente lo abrir en excel verá porque porque hay que un formato de archivo de excel ya lo tenemos bueno normal normal bueno este por ahí estaba hablando óscar que no podía ingresar verdad espero que ya hoy si pueda ingresar no parece óscar verdad fuera bueno que intente ingresar verdad para que podamos interactuar bien permítame un segundo permítame estoy correspondiéndole a uno de sus compañeros que dicen que está en un lugar donde está lloviendo fuerte que está en un lugar donde 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 Ok, bueno. Entonces el compañero ya le di indicaciones que pueda hacer, ¿verdad? Por ahí, para poder, porque por lo menos para que esté pendiente de lo que vamos a crear este día, ¿verdad? Entonces iniciando por ahí con el contenido, ¿verdad? Ya tenemos el archivo abierto todos, espero. Espero que me confirmen que sí, ¿verdad? Y pues, por acá tenemos... Bueno. Sesión 4, siempre el tema es conceptos básicos y entorno de trabajo de Excel, ¿verdad? Entonces vamos a aprender ahora los formatos propios personalizados de Excel, ¿verdad? Ese sería el tema de ahora, pues, a interactuar, ¿verdad? Con el cual, pues, en el foro, por ahí teníamos un foro, ¿verdad? Porque agradezco a los que participaron por dar sus opiniones, ¿verdad? Y eran varios los que estaban ahí, pues, de allá había seis personas, seis o ocho, parece, con las que estábamos interactuando. Así que felicito, pues, a los que dedicaron a que sea un par de minutos para poder... para poder, pues, opinar, ¿verdad? Pues, sobre la propuesta que se le envía agregado, ¿verdad? Tengo un segundo. Acá lo teníamos. Ok, Óscar. Ahí estamos, Óscar, que está con problemas ahorita, para no poderse conectar, pero ahí vamos a estar pendientes con él, ¿verdad? Con lo que estamos haciendo. Vamos a trabajar con esto, con los formatos propios. Objetivo de la elección, dice, formatos propios personalizados de Excel. Objetivo, lograr que los estudiantes utilicen formatos propios con el objetivo de representar datos numéricos con su respectiva unidad de medida para poder utilizar fórmulas y funciones matemáticas básicas. Ayer hablábamos acerca de eso, ¿verdad? Pues, que podíamos trabajar, pues, con diferentes parámetros, ¿verdad? Utilizando una fórmula, ¿verdad? Y ya hicimos la primera el día de ayer, así, pues, para medio ir conociéndose. Sé que algunos de ustedes ya dominan bastante lo que es esa parte, ¿verdad? Entonces, ahora, pues, vamos a complementarlo, pero también con los formatos de celdas, ¿verdad? Dicen que los formatos de celdas es el aspecto que tienen las celdas. Al referirnos a los aspectos, incluye el uso de colores, fuentes, alineamiento o alineación, ¿verdad? Y todos los diversos elementos que contribuyan, dice, a una adecuada presentación del contenido de las celdas. Ok. Entonces, sí, acá tenemos, pues, los formatos, ¿verdad? Que nosotros podemos encontrar para poder aplicar o con los que vamos a trabajar, más bien dicho, en una hoja de cálculo. Entonces, a eso se refiere. Formatos de celdas, dice, pues, ahí tenemos número, alineación, fuente, borde, relleno. Todos esos son formatos, ¿verdad? Que podemos aplicarle a una celdas. Dice, formato de número, ¿verdad? Donde dice que el formato de número en Excel nos permite cambiar la apariencia de un número contenido en una celda. Es importante remarcar que dicho formato no modifica el valor numérico de la celda, sino solo su apariencia. Es decir, lo transforma, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? Por acá, pues, aparecen, pues, las categorías diferentes, los diferentes formatos. Número general, cuando nosotros digitamos un número, de forma automática, aparece, pues, así como lo ven, ¿verdad? General. O sea, aparece un número sin formato. O sea, cuando usted digita una cantidad en Excel, por ejemplo, por acá, usted digita una cantidad, y la adentra, y aparece con un formato general, no tiene formato. Mire, acá, de forma predeterminada, dice formato general en el área de número. Bueno, el grupo de herramientas para poder trabajar los formatos se llama grupo número, en el cual nosotros podemos utilizar las herramientas que tenemos aquí o las que nos despliega esta lista, miren. O le damos clic a la pestañita, a la gente que tenemos en la esquinita, a la flechita, dale clic, nos muestra un cuadro de diálogo con todos los formatos, miren. ¿Ok? Que es lo que estamos viendo allá. Los formatos, las alineaciones, los tipos de fuente, tipos de letra, los estilos, los efectos, tamaño, color, tenemos también los bordes, diferentes estilos, y el área donde se van a aplicar, sea el contorno, interior, inferior, derecha, izquierda, centro, diagonal, lo que ustedes quieran aplicar. Allí, pues, pueden observar, ¿verdad? Podemos aplicar, de acuerdo a la selección que tengamos, así van a ser los tipos de bordes que podemos aplicar, ¿verdad? Entonces, y si queremos desactivarlos, pues, también contamos con ninguno. Tenemos los formatos de celda, ¿verdad? Y, bueno, algunos detalles por ahí, ¿verdad? Para las celdas. Bueno, entonces acá vamos a iniciar con esta parte. ¿Ok? La cual, pues, se activa, como les dije, con esta flechita que tenemos en la esquina inferior del grupo. Este es todo el grupo, ¿verdad? Perdón. Acá, en número, ¿verdad? Es este. Todo el grupo que vamos a trabajar. Claro, que allá, pues, nos muestra este y nos muestra este también, ¿verdad? Cuando nosotros le damos clic aquí, esto, lo que corresponde al número prácticamente es esto. Ya, alineación corresponde a este grupo. Fuente, a este grupo. Borde, aquí a este grupo. Relleno, igual a este grupo. Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar va a ser esto. Nada más, ahorita. ¿Verdad? Posiblemente agregaremos algo más, ¿verdad? Pero, por el momento, el contenido es eso, ¿verdad? Ok, entonces. Entonces, de acuerdo al formato de número, dice, bueno, ahí tenemos, modifica el valor numérico de la apariencia, nada más. Formato de alineación. Dice que también se puede asignar formato a las entradas de las celdas, a fin de que los datos queden alineados u orientados de una forma determinada. Los cuales pueden ser, miren, tenemos acá orientaciones que podemos ponerla vertical en esta forma o podemos ponerla gradual, ¿verdad? Vamos a poner gradual, podemos poner la horizontal, que cuando nosotros entramos a alineación, vamos a encontrar esa opción. Y le damos clic aquí y le decimos alineación. Aquí está lo que tenemos allá del manual. ¿Dónde podemos tener en alineación horizontal? Pues podemos tener que horizontal puede quedar con una sangría, puede centrarse horizontalmente, puede ponerse a la derecha con una sangría, puede rellenar, justificar. Ok, son los tipos de alineaciones que pueda. Y en vertical igual, ¿verdad? Tiene sus respectivas opciones, las cuales, pues, pueden observar, en vertical sería superior, centrar, inferior, justificar y distribuida. Entonces, esas son las que tienen las alineaciones. Y lo que decía yo era en texto vertical sería esto. O también, pues, gradualmente, nosotros podemos mover esa flechita, ¿verdad? Para poder alinearlo, ¿verdad? Ok, un punto bien exacto. Bien, control de texto, donde podemos ajustar el texto, reducir hasta ajustar, combinar celda. Bueno, ahí tenemos, siempre y cuando todo, recuerden que todo va a funcionar, siempre y cuando nosotros tengamos seleccionada la celda. Caso contrario, no funcionaría. Bien, eso es, con referente a lo que estaba mostrando acá este cuadrito, ¿verdad? Formato de borde. Bueno, dice que los bordes son las líneas que rodean a una celda o un rango de celda. Por omisión, las celdas de una hoja de cálculo no tienen bordes. Pero Excel nos permite añadirlos y aplicarles formato con diferentes colores, estilos y losores, ¿verdad? Entonces, acá tenemos el grupo, los formatos de bordes, ¿verdad? Por los cuales vamos a encontrarlos, que serían el grupo fuente. Entonces, al darle clic a esta flechita, podemos entrar con detalle, ¿verdad? Al igual que entramos, miren. Podemos entrar con detalle, como lo hicimos en el anterior, ¿verdad? Pues ahí lo tenemos, ¿verdad? Puede ser este, pues nosotros estamos en borde, ¿verdad? Pues nosotros podemos entrar a lo que yo les estaba explicando. Por ejemplo, aquí yo puedo aplicar cualquier borde y todo, pero me va a aplicar solo el contorno de la celda que está seleccionada. Entonces, para poder aplicarle sería, por ejemplo, seleccionar todo el cuadro. Y le podemos aplicar un borde grueso al contorno, por ejemplo, un borde grueso exterior. ¿Ok? Y miren, ya me le aplicó un borde. Y luego, pues, este, podemos seleccionar la misma matriz o la misma área. Y en bordes, pues, podemos ir a más bordes. Aquí, más bordes. Y entramos al mismo cuadro que teníamos al darle clic en la flechita que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, acá nosotros, por ejemplo, tenemos borde grueso al contorno, pero allá tenemos una fila. Entonces, vamos a ver, voy a ponerle un borde punteadito en la parte interior. Y le voy a aceptar. ¿Ok? Ya tengo bordes punteaditos. ¿Ok? Pero abajo de los encabezados del cuadro, del rango, quiero que vaya un borde doble. Entonces, me voy a ir siempre a bordes. Y le voy a decir que abajo, si pueden observar abajo, no me parece ya grueso, porque estoy seleccionando solo la fila de los títulos, miren, de cada columna. Entonces, yo de abajo quiero un borde doble. Vengo y le digo que lo quiero abajo. ¿Ok? ¿Abajo de qué? De la selección que he hecho. Ya he seleccionado solo la fila de los títulos. Por lo tanto, en la parte inferior, yo necesito visualizar un borde doble. Lo selecciono y le doy clic aquí o le doy clic por acá. Automáticamente, también, él va a aparecer. O le doy clic acá. ¿Verdad? Y le damos, si queremos darle color al borde, también podemos darle color, miren, acá están los colores para los bordes. Pero por el momento, solo lo aplicamos con color negro estándar. Entonces, le damos un clic en aceptar. Y ahí tenemos ya los bordes, un borde doble, bordes punteaditos. Y si quisiéramos cambiar, queremos quitar estas líneas de división para verlo mejor, pues entonces vámonos a vista. Y en vista tenemos una casilla de verificación que se llama, en el grupo de mostrar, que se llama líneas de cuadrícula. Le damos clic. Y miren, desaparecieron las líneas de cuadrícula imaginarias que hay en la hoja de cálculo. Y ya nos quedamos visibles solo con los bordes que hemos aplicado. Entonces, ahí tenemos bordes ya que hemos aplicado. Ok, voy a mencionar algo que es muy importante. Cuando nosotros estamos trabajando con bordes, de preferencia es aplicarlos al final de que hayamos creado todo el contenido. Ahorita, por la cuestión del temario desarrollado ahorita, es que lo vamos aplicando así. Pero, recomiendo siempre que los bordes los hagan al final de todos los cálculos que hayan generado. ¿Por qué razón? Porque si usted observa, acá tenemos un borde diferente. Cuando yo arrastre, acá, el controlador de relleno, va a pasar eso. Miren lo que pasó. Como que copiaron la fórmula. Entonces, el formato interno me lo arrastró hasta la última. ¿Y qué pasó? Me arruinó el borde exterior grueso, ¿verdad? Hay que estarlo corrigiendo, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, de preferencia los bordes se aplican de último. Es una recomendación. Ok. No sé si hay preguntas hasta el momento. No, no hay. ¿Todo bien? ¿Todo clarito? Somos bien, Nick. Ok. Bueno. Luego, ¿cómo desactivar los bordes? Aquí, pues, lo podemos hacer de forma personalizada o lo podemos hacer de forma general. Si es de forma general, yo selecciono esto. Y en inicio, en la pesta de inicio, acá en bordes le decimos sin bordes. Y los bordes se desactivaron. Pero si no, si yo solo quiero quitar, por ejemplo, ¿qué? Podríamos decir los bordes del rango de acá abajo, de la parte interna. Entonces, selecciono el rango, y acá en bordes, le voy a ir a bordes personalizados, y acá le doy clic nada más los bordes que quiero desactivar del área seleccionada. Este es el que pasa aquí debajo de los títulos, y los del contorno que son gruesos. Entonces, si yo quisiera desactivar solo los que están en la parte interna del área seleccionada, son estos de acá. Este y este. Un clic, otro clic, y lo desactivo. Ahora aceptar. Y ya bordes en la parte interna de los datos, ya no tengo. Solo los encabezados y el contorno. Entonces, eso es como para quitar todo, como para quitar por alguna parte o algún rango. Entonces, ya lo vimos de esa manera. Tenemos las dos formas. Y si lo quiere todo, pues igual, selecciona todo el rango, ¿verdad? Seleccionamos todo el rango y le quitamos los bordes. Ahí, ninguno. O sin borde. Y ahí está. Entonces, esa es la forma de que utilizamos para poder desactivar los bordes, ¿verdad? Dentro de una hoja de cálculo. Ok, ya vamos a aplicar bordes. Ahorita, pues, tranquilo. Vamos a seguir con el proceso según contenido. Entonces, ahí dice que son un estilo del cual sirve para resaltar el contorno de las celdas o rangos. Regularmente son líneas continuas, pero se pueden personalizarlas. Luego, por acá, dice formato de relleno. Dice que Excel nos permite otorgarle un relleno a las celdas, brindándole así color a las mismas. Esto nos ayuda a visualizar fácilmente algún dato o conjunto de datos que estemos buscando en una hoja de Excel, ¿verdad? Luego, pues, y ahí podemos observarlo. Si nosotros queremos aplicarlo acá, podría aplicarlo yo con los encabezados o los títulos de la columna. Y acá tenemos relleno, ¿verdad? Que puedo hacerlo desde acá. ¿Verdad? Puedo hacerlo desde acá o, o si no, pues, puedo ir al cuadrito que ya es un poquito más pasos. Y podría aplicarlo desde este, desde esta área. ¿Te voy a aceptar? Perdón, ahí le cambia la fuente. Es el relleno, es acá. Aquí, relleno. Entonces, aplicamos el color que nosotros queremos y le damos a aceptar, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser eso. ¿Verdad? El cual podemos resaltar de la siguiente manera. Y ahí sí cambiamos el color de fuente. Que podría ser blanco. Lo invierto y ahí queda de esa manera. Ok. ¿Al cual le puedo asignar? Pues, en este caso le voy a asignar bordes generales. Todos que sean iguales. Ok. Y ahí tenemos ya bordes y relleno. Ya, entonces, ahí tenemos un cuadrito ya así, básicamente, pues, con un pequeño formato. Ok. Luego tenemos formatos personalizados, dice. El formato personalizado sirve para modificar según nuestra necesidad lo que deseamos mostrar en cada celda. Ok. Entonces, ahí podemos encontrar, dice por ahí personalizado. Y usted le muestra una lista de opciones personalizadas que puede aplicar, ¿verdad? Bueno, pues, lo que en la versión mía, no sé si todavía se puede. Vamos a ver. Seleccionamos un rango, por ejemplo. Vamos a la opción. Nos venimos acá. Nos tenemos personalizado. Ok. Entonces, le podemos dar más formatos de número. Aquí está. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de personalizado, podría ser, si puede observar, él ha anotado, ha tomado en cuenta, él identifica en el área personalizada los formatos que yo tengo en la celda. Y me dice, este es el formato que tú estás utilizando. O sea, un entero, un decimal. 0.0. Pero si yo quisiera dos decimales, ¿verdad? Entonces, ahí le puedo agregar otro 0. Por ejemplo, otro 0. Y le doy a aceptar. Entonces, miren lo que hizo. Automáticamente, al rango que yo tenía, me le asignó los dos decimales. ¿Por qué? Porque le apliqué un formato de número personalizado. Ya. Entonces, el cual, pues, ahí está ya. Hasta se agregó ya de nuevo, porque no estaba. Pero esa es cuestión de que usted lo puede agregar, ¿verdad? Entonces, puede ser ese. Así como también podemos aplicar formatos de fecha, ¿verdad? Que podemos cambiarlos de hora. Horas, minutos y segundos. Día, mes, año. Día, mes, año y hora, ¿verdad? Entonces, así son los formatos personalizados que nosotros podemos definir dentro de Excel. Entonces, por ahí hablamos de un decimal, ¿verdad? Ok. Entonces, y aplicamos ahí un ejemplo. Luego, pues, de utilizar algún formato personalizado. Bueno, son los que generalmente nosotros vamos a venir utilizando. Entonces, ahí tenemos, rellenos, bordes. ¿Verdad? Alineaciones. Formatos de número, ¿verdad? Ok. Dentro de este, por ejemplo, ustedes pueden observar que esta línea, esta fila, perdón, desde código hasta concepto, lo tengo al centro, no ancho, y al centro, no alto. Aquí puedo decirme qué es lo que tengo alineado, miren. Al centro, no ancho, y al medio. Al medio quiere decir que está alineado al centro, no alto de la celda. Si yo amplio la celda, el alto de fila, yo lo puedo ampliar, pero él siempre se va a mantener al centro, no alto. ¿Por qué? Porque eso le he indicado aquí. Si me ubico ahí, miren. Y también está al centro, no ancho. Entonces, esto permite darle una apariencia atractiva a nuestras tablas. ¿Verdad? Entonces, voy a centrar este título, como lo dijiste en la columna A, desde la A voy a seleccionar lo ancho de la tabla. Y vamos a utilizar el botón combinar y centrar. ¿Para qué? Para que nuestro título se centre a lo ancho de la tabla, ¿verdad? Entonces, le damos ahí, combinar y centrar, y de forma automática, él se centró, ¿verdad? Entonces, ya queda centrado a lo ancho de la tabla, miren. ¿Ok? Bueno. Y así, pues, también en nuestro manual, ¿verdad? Pues, tenemos esa parte, ¿verdad? Desde los formatos. ¿Verdad? Por acá, desde la página número 19. De la 18 empieza. Perdón, de la 17. Formatos propios y personalizados, miren. Dice que la apariencia de las celdas y el modo en que Excel interpreta los datos introducidos forman parte de lo que denominamos formatos de celda. A continuación, conoceremos de los diferentes formatos de celda que podemos aplicar y las modificaciones que estos implican, ¿verdad? Formato de número por omisión. Dice que cuando tenemos celdas con números, ya sean datos ingresados por nosotros o resultados de fórmula, el formato aplicado por omisión es general. O sea, lo que decíamos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, aquí tiene un formato de números porque nosotros aquel día le aplicamos decimales. Pero si yo afuera ingreso un dato, por ejemplo acá, un dato, al ubicarme en él, ¿qué me dice? Miren, porque tiene un formato de número, pero es general, no tiene un número específico. ¿Ok? No tiene un formato de número de moneda, un formato de número decimal, un formato de número entero. Entonces, no tiene su formato. Por lo tanto, sigue siendo un número general, ¿verdad? Es un número, pero un número general. ¿Ok? Entonces, eso se le denomina como un formato simple, ¿verdad? Por omisión. ¿Cómo aplicar un formato de número o numérico? Para aplicar formatos numéricos y a cualquier otro tipo de formato, primero debemos seleccionar las celdas que contengan los datos. Luego, sin deshacer la selección, podemos elegir alguna de estas alternativas. Opciones de formato. Rápido, se encuentran en el grupo número, dice de la fecha inicio. También podemos hacer clic derecho del mouse sobre las celdas seleccionadas para que aparezca la minibarra de formato, dice, ¿verdad? Y podemos, y bueno, en ambos casos, dice, disponemos de cinco íconos de estilo numéricos muy útiles. Ellos son contabilidad porcentual, millares, aumentar decimales o disminuir decimales, ¿verdad? Entonces, y pues, son los que tenemos en la barra, en el grupo acá. Aquí tenemos, miren. Por ejemplo, tenemos monedas, ¿verdad? Formato de número contable, porcentajes, unir estilos de millares, aumentar decimales o disminuir decimales. Y la personalización que usted puede encontrar o puede agregar cualquiera de los que aquí están, ¿verdad? Ok, pero en este caso nosotros estamos utilizando notas, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso, estas cinco columnas, ese rango, va a tener número, ¿verdad? Porque es número, miren, 7.00. No le puedo poner moneda porque no es moneda, ¿verdad? Es un dato numérico, general. No general, sino número, número. Ok, entonces yo le voy a poner número. Y allí, pues, como se aumenta, cuando él detecta que es numérico, le pone los decimales. Entonces, venimos y utilizamos los botones de disminuir decimales. Y queda de esa manera. Y aquí ustedes saben que aplicamos una fórmula el día de ayer, una sencilla. Y la que hicimos, pues, de diferentes formas, ¿verdad? Bien, y así tenemos el ejemplo, ¿verdad? Que es lo que acabamos de aplicar, que es este, ahorita, ¿verdad? El cual hemos disminuido decimales. Y si para el caso fuera, que estuviéramos tratando con otro ejercicio, pues, por ejemplo, que tuviéramos un rango de moneda, pues, podríamos manejar valores así, ¿verdad? Ok, donde podemos encontrar ese grupo de valores. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahorita voy a moverlo a una celda abajo. Ok, y a ese grupo de valores yo puedo aplicarles un formato de moneda. O sea, puede ser este. Si yo le doy desde aquí, miren, automáticamente me acepta. ¿Por qué me acepta eso? Porque ya teníamos contabilidad. Pero yo podría haberle aplicado un número normal. Número de moneda. Moneda nada más. Miren lo que pasa cuando aplico moneda. Pero ¿qué pasa? Si aquí tengo 50, por ejemplo. Y aquí tengo 25, suponiendo. El signo de dólar ya cambió, miren. Quedó pegadito a la cantidad. Entonces, cuando aplique moneda, está bien aplicarlo, ¿verdad? Pero hay que ordenarlo con un formato correcto. Que para mí, para cuando va a aplicar moneda, tiene que ser formato contable. Cuando usted le da contabilidad, él automáticamente ordena los signos, los puntos decimales y los valores numéricos por unidades. Unidad de escena, centena, unidad de mierda. Y el signo de moneda lo separa totalmente y lo alinea rectecito. Entonces, esa es la ventaja de utilizar el formato contable. Entonces, es importante que en vez de utilizar moneda, utilicemos contabilidad porque ahí va incluida las dos cosas, ¿verdad? Así es de que esa sería una sugerencia, ¿verdad? Para, pues, aplicar correctamente un formato, ¿verdad? Bueno, tenemos el formato de contabilidad que es lo que acabamos de aplicar. El formato de porcentaje es recomendable hacerlo, pero solo cuando vamos a manejar porcentajes. Por ejemplo, 25%, ¿verdad? 25, 35, el 40, cuando son ganancias, ¿verdad? El 31.5, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros ahí le asignamos un formato de porcentaje? Lo puedo hacer directamente desde acá. Ok, o con Control-Shift, porcentajes. Ahí lo tenemos arriba. Entonces, le damos un clic y ahí lo convierte en porcentaje. Bueno, entonces, ese es un, una línea que tenemos que seguir, ¿verdad? Cuando queremos convertir. Y si queremos desactivarlo, bueno, sí se puede. Aquí está el número. O número general. Y quedaría de esa manera, sin decimales. Entonces, ahí la diferencia para cómo utilizar, cuando utilizar número y cuando utilizar es general, ¿verdad? Bien, ahí tenemos ese detalle. Bueno. Porcentajes, moneda, número general y número, número, número. De las zonas que hemos utilizado ahorita. Ok. Fracción. Dice que el formato fracción permite visualizar el contenido decimal de los números ingresados en una celda como fracción. Por ejemplo. Lo voy a hacer acá más a la derecha. Por ejemplo, aquí dígito 0.25. Yo sé que es 25. El 0.25 es la cuarta parte de siembra. Por ejemplo, 0.50.75, por ejemplo. 1. Eso es lo que digamos. Desde la unidad más pequeña hasta la unidad entera. Entonces, yo puedo seleccionar y le puedo decir que me le aplique, ¿verdad? Pues, fracción. Le damos clic acá y ahí le decimos. ¿Verdad? Porque lo que queremos es que aplique una fracción. Entonces, le damos un clic ahí. Y lo que tenemos acá en decimales lo va a convertir. En decimales entero lo va a convertir en fracción. Miren lo que hizo. ¿Verdad? Entonces, un cuarto, un medio, un tercio, tres cuartos y una unidad. Entonces, ha convertido en fracción esa fracción. Y si la quiero deshacer, bueno, entonces, invertamos en el número. Ahí lo tenemos. ¿Queremos reducir decimales? Bueno, aquí están los botones. Terminuir decimales. Y ahí quedaría de esa manera. Así quedaría. Quieren los valores originales. ¿Verdad? De esa manera. Ahora, si mire, pero el 75 no se ve. Ah. Apliquemos los dos decimales. Entonces, ahí están. Así estaban los valores originales. Solo que este estaba con uno. ¿Verdad? Entonces, le quitamos el decimal a ese. Y ahí sería así. Entonces, así convertimos los valores numéricos en diferentes formatos. ¿Verdad? Así es de que esa sería. Y especial dice, contiene formatos asociados a la ubicación regional. Como códigos postales. Cuando en un menú desplegable configuración regional. Ubicación. Elegimos un país. En la ventana tipo aparecerán las opciones. Dice de formato. Algunas regiones no tienen ningún formato especial. Bueno. Entonces, ese es como un. Algo que se puede agregar personalizado. ¿Verdad? Y luego los formatos de fecha. ¿Verdad? Porque también, pues. Allí vienen definidos. Y entre algunos formatos de fecha los podemos cambiar. Desde el sistema operativo. Desde la configuración regional también. ¿Verdad? Pues los formatos de fecha. Nosotros los podemos cambiar aquí. Por ejemplo. Acá podríamos tener un dato. Que diga, por ejemplo. 10 del 0.9. Del 20.23. Digamos 11. Sí. Bueno. Y ya podemos personalizar. Podemos agregar datos con autorrelleno. Ok. Entonces, cuando ya son fechas. Acuérdense que podemos agregar de forma automática. Con autorrelleno. Ok. Entonces, ahí hay un correlativo. Selecciono. Y puedo cambiar la fecha. La de acá. Nos vamos a fecha. Fecha corta o fecha larga. El formato que tenemos es fecha corta. Fecha larga. Quedaría de esa manera. Miren. Domingo, lunes y martes. De forma automática lo reconoce. Fecha corta. Entonces. Nos quedaría de esta manera. Ok. Y así podemos cambiar. Formato. También esto lo podemos cambiar desde allá. Acá de la configuración regional. Por ejemplo, si yo quisiera. Que acá primero fuera el. El mes. Y después el día. Ya. Pues. Un tipo americano. Pues también se puede hacer. Aquí puede hacerlo a través de un formato personalizado. Ok. Fecha. Y aquí. Mira. Aquí lo tenemos. Entonces. Aquí hay diferentes formatos. Separados por. El de que vamos a ver. Fecha completa. Fecha corta. Fecha corta también. Y acá separado por guiones. Ya no por pleca. ¿Verdad? Y tendríamos este otro. Primero el año. Después el mes. Y después el día. Podemos invertirlo también. Miren. 20, 23, 0, 9, 10. Entonces. Ahí pues. Es opción. De cómo queramos visualizar los datos. Usted solo le dice a Excel. Cómo lo quiere. Y pues automáticamente. Pues. Él se lo va a mostrar. De esa manera. Así es como trabajamos. Con esta. Herramienta. ¿Verdad? Así podemos. Convertirlo. En la información. Bueno. Y ahí tenemos también. Bueno. Crear formatos personalizados. Si nosotros quisiéramos agregar uno. Como lo veíamos anteriormente. ¿Verdad? Dice. Creación de formatos personalizados. Para comenzar. Seleccionar el conjunto de las celdas. A las que les quiere aplicar formato. En este caso. En este ejemplo. Se trata de un rango. B2. B11. Pues tiene la columna cantidad. Donde ingresará. Los kilogramos. De cada producto. Por ejemplo. ¿Verdad? Este. Y ahí pues. Usted. Elige. El formato que le va a dar. A continuación. A un clic. Dice. En el botón derecho del mouse. Y en el menú. Que se despliega. Seleccione la opción. Formato de celdas. Y en el cuadro de diálogo. Se abre. Que se abre. Vaya la pantalla. Número. Categoría. Personalizada. Ahí lo tenemos. Y ahí está dando. Un formato. Ahora. Ahora es el sector derecho. En el cuadro. En el cuadro tipo. Escribirá el formato. Personalizado. Ingrese. Dice acá. Por ejemplo. Número. Punto. Numeral. Numeral. Punto. Numeral. Numeral. 0.00. Y ahí dice. KG. Dice rojo. Y ahí aparece. Cómo. Cómo va a aparecer. Dato. No admitido. Y presiona el botón aceptar. En el caso que sea cero. Pues dato no admitido. Ok. Vamos a. A crear ese formato. Vamos a ir a buscarlo. Vaya. Pues ingrese. Numeral. Punto. Numeral. Numeral. 0.00. Ok. Entonces venimos. Suponiendo a esta celda. Le vamos a dar eso. Entonces venimos. Y nos vamos acá. Más formatos. Personalizado. El cual creo que sería esto. Ok. Dice. Numeral. Punto. Numeral. Numeral. Punto. 0.00. Ok. Ahí está. Y si no. También podría ser. Esta. La cual. Podríamos personalizarla. Rojo. Dice. Vamos a ver. Creo que sería esta. Numeral. Coma. Numeral. Numeral. Punto. 0.00. Rojo. Y luego dice. Parece un separado por un guión. El otro parámetro. ¿Verdad? Y ahí está. Es este. KG. Dice. 0.00. Datos no omitidos. Ok. 4. Al ingresar un número en la celda. Formateada. Dice. B2. B11. Verá los resultados. Sí. Ingresa texto. Se mostrará datos no admitidos. Ok. Entonces le vamos a aceptar a ese formato. Por ejemplo. Sería esto. Ok. Vamos a aceptar. Pero ver algo ahí. Nosotros le ponemos 25. Vamos a ver qué me da. 25. Ahí aparece. ¿Por qué? Porque a un valor. Pero si le ponemos un texto. Bueno. No lo aceptó. También. Ya no tendría que aceptarlo. Vamos a seleccionar el rango. Dice. Ingrese 0.0. Bueno. Numeral. Punto numeral. 0.0. Tendría que ser este. Entonces tendría que ser este. El personalizado. Copiamos. Vamos a ir a personalizado. Y vamos a aplicar eso. Ahí está. Le damos a aceptar. Sí. No puedo usar el formato. Bueno. Vamos a quitar esto. De caja. Bien. Nos va a estar. Bueno. Nos va a hacer el último parámetro. Ahí está. Uno. Ahí habla. Porque le puso los 3 ceros. Eso quiere decir que es un kilogramo. Dos. Ahí está. Entonces como ya ponen las unidades de cero predeterminables. Tendría que aparecer de esa manera. ¿Verdad? Entonces será ese el que vamos a utilizar. Cuando le damos clic. Le decimos acá. Más formatos. Y le decimos personalizado. Nos reconoce el formato que hemos aplicado. Que sería este. Vamos a ver si ingresamos un dato. A ver si nos acepta. Lo que sucede es que allí no nos acepta. Pero nos da una comilla. Como quieren decir que no. No acepta esos valores. ¿Ok? No muestra los valores originales. Entonces. El texto. Pues no lo reconoce. Por lo tanto. Tiene que ser. Número. Por ejemplo. 10. 10.000. O sea. 10.000. Estamos hablando de 10 kilos. Ok. Entonces. Esa es la forma de cómo personalizar. Diferente formato. En esta oportunidad. Ha sido con kilogramos. Pero usted puede hacerlo. Por cualquier medida. Ok. Entonces. Ahí lo tenemos. Bueno. Y luego. Pues tenemos ahí. Otro formato. ¿Verdad? Pues. En el cual podemos agregar franjas. ¿Verdad? A lo que son. A los. A las tablas. Que estas. Ya ustedes las pueden encontrar. También. En el formato. En la parte de. Pueden encontrarlo también. En la parte de. De los autoformatos. Ya. Pues en Excel. Ella puede asignar autoformatos. ¿Verdad? Pues a este bloque. Por ejemplo. Dar formato. Y puede ser alguno de estos. ¿Verdad? Si usted quiere. Y si no. Lo personaliza usted también. Solo que al dar esto. Y a Excel. Reconoce que esta es la tabla 1. Automáticamente. La tabla. No tiene. Le damos ahí. Puede observar. Ahí tenemos un formato. Y ya esta tabla. La reconoce. Como un objeto. ¿Verdad? Yo ya puedo moverla. Como un cuadro de texto. Como una imagen. ¿Verdad? Yo puedo moverla. Siempre y cuando me ubique. Exactamente. En el borde. Yo puedo ampliarla. En columnas. Y en filas. Y puedo moverla. Como les dije al principio. Pues. Puede ser movida. Como un cuadro de texto. O como un. Un rango en específico. Cuando aparecen las cuatro flechas. Es porque yo puedo moverla. A otra ubicación. Vean. Entonces ahí. Eso es. Cómo aplicar. Pues de forma personalizada. Pues. Franja. O si no. Pues también lo podemos hacer. De forma manual. Vean. Por ejemplo. Podría poner estas dos. Con un color. Y podría poner estas dos. Con otro color. Y así sucesivamente. Podemos ir. Modificando. Las bandas. Vean. Y lo. Todos son color. Son. Bloques distintos. De color. Vean. Siempre. Tirándole al azul. Pero. Bloques más distintos. Vean. Todos. Entonces. Podemos crear la de. Y si queremos cambiar la fuente. También vean. Pues solo seleccionamos la fuente. Y usted puede cambiarla. Vean. Puede asignar un color. Específico. Por ejemplo. Un celeste. Me pareciera blanco. Pero es más celeste. Que blanco. Entonces. Esos son. Como. La forma. De cómo personalizar. Formatos. Y cómo personalizar. Pues. Formatos. De número. Como formatos de celda. Vean. Pues exclusivamente. Y en el caso de la fuente. De los rellenos. Vean. Entonces. Ahí lo tenemos. Ok. Ahora vamos a. No sé si hay preguntas. Por aquí teníamos los bordes. Aplicar estilos predefinidos. Ah. Lo que yo les mencionaba hace un momento. Lo que vamos a hacer. Y bueno. Pues. Allí. Con los estilos predefinidos. Pues. Terminamos. Que era lo que. Habíamos seleccionado. Y los bordes. Que yo había explicado ya. Hasta el principio. Bordes y rellenos. Ok. Bueno. Entonces. Acá. Lo podemos hacer. ¿Verdad? Ajá. Oscar. ¿Qué es lo que no comprende? Ok. Todo está entendido. Algo así. Algo así creo que le comprendí. Bueno. Ok. Bueno. En realidad. Es bastante básico. Lo que estamos viendo. ¿Verdad? Como les dije. Si esta tabla la queremos convertir. Con un autoformato. También la seleccionamos. Y la podemos. La podemos cambiar. ¿Verdad? Con los estilos. Que vienen de forma predeterminada. Podemos utilizar uno de estos. Aceptar. Y vean. Ya automáticamente le asigno un formato. Un formato que él. Ha elegido. Algo parecido al que habíamos creado. ¿Verdad? Vean. Entonces. Nosotros podemos. Convertirlo. Por ejemplo. Vean. Por ejemplo. Con un solo color. ¿Verdad? Dependiendo. Como nosotros lo queramos convertir. Miren. Entonces. Es cuestión de personalizarlo. Pero ya lo vamos a ver. Más adelante. Ok. Voy a pasar a asistencia. Ok. En un segundo. Es cuestión de personalizarlo. Gracias. Beatriz Guadalupe Arteaga Iraeta. Presente. Carla Margarita Cibrián Cepeda. Presente. Carmen Lisset Jiménez Rodríguez. Presente. Carolina Maribel Barahona Cortés. Presente. Claudia Maribel Marroquín de Vázquez. Hugo Ernesto Mendoza Gómez. Presente. José Eliseo Argomedo Deras. Presente. Presente. Leili Mariela Alfaro Archeta. Presente. Mauricio Antonio Zumba Navas. Presente. Michelle Alexis Melara Melara. Presente. Presente. Sí, sí. Correcto. Michelle. Michael. Corrigiendo porque están juntos los dos nombres, me confundo, ¿verdad? Michelle Alejandra Flores Peña. Presente. Oscar Alfredo Linares Cruz. Presente. Ok, Oscar. Ronald Vladimir Funes Valdámez. Presente. Sandra Maritza Vázquez de Perla. Estefania Alessandra Moreno Ramírez. Presente. Jenny Estefani Perdomo Ramírez. Presente. Ok, Zulema Margarita Barrera Barahona. Presente. Ok, bueno. Ahí estamos con la asistencia. Muy bien. Bien, me gustaría que me mostraran estos dos minutos que tenemos, ¿verdad? Sandra Vázquez. Presente, Isabel. Ok, Sandra. No, sí, tuve problemas realmente para encontrar ahí y poder decir. De acuerdo, Sandra, no hay problema. Ya está por acá. Ok. Este, me gustaría, voy a dar una herramienta para ver quién me va a presentar pantalla. Por acá tengo una ruleta. Vamos a ver el nombre de quién nos va a aparecer acá. En pantalla, ¿verdad? Por acá lo tenemos. Voy a mostrar, voy a dar clic en ese ícono. Voy a compartir, les permítenme que estaba haciendo algo que no. Ok. Así rapidito, solo para que me muestren. Pueden compartir pantalla todos, pero en este momento les voy a mostrar allí quién va a... Bueno, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ver quién nos va a compartir. Oscar Alfredo Linara. Ah, pero Oscar no puede ahorita, ¿verdad? Oscar, está desde el teléfono, ¿verdad? Sí, el salto del teléfono está. Vamos a darle la oportunidad a alguien más. Ok, vamos a darle clic. Estefany Alessandra Moreno Ramírez. Vaya, vamos a trabajar entonces con... Que nos muestre ahí Estefany Alessandra. Vamos a ver cómo quedó la personalización que hizo en el cuadro que estábamos practicando. ¿Alguno de los formatos que estuvimos aplicando? Ahorita. Gracias. Ok, formato de monedas y los decimales. Ok, gracias. Me... Deja de compartir. Vamos a ver ahora quién más. Voy a... Uno más. Voy a... Voy a sortear ahí, ¿verdad? Uno más. Uno más. Ok, vamos a ver a quién le toca ahora. Claudia Maribel Marroquín de Vázquez. Vaya, solo queremos ver el suyo, Claudia. Voy a dejar de compartir. No, que no está. No está. Sí, no está. Suerte, va. Una más. Vamos a ver. Vamos a ver a quién le toca ahora. Hugo Ernesto Mendoza Gómez. Hugo, sí está, ¿verdad? Sí. Ok, Hugo. Compártanos ahí. Quiero ver qué formato aplicó usted en su... En su hoja de cálculo. Ok. Bordes, monedas. Muy bien. Tuvieron que ir aplicando los porcentajes, los demás a la par. Para que eso también... Me imagino que son formatos básicos. Yo sé que ya los han de haber utilizado. Bueno, vamos a llegar hasta acá entonces, porque ya el tiempo, ya nos pasamos, ¿verdad? Entonces, y este, pues nos vemos el día de mañana, si Dios permite, con el siguiente tema. Hay que revisar en la plataforma, creo que hay un test que hay que contestar de la clase de este día. Así es de que hay que revisar eso. Y como vimos, pues, en el foro de ayer, pues, participaron algunos, ¿verdad? Pues, felicitarlos. Espero que, pues, cada vez que se ponga alguna, algún interrogante o alguna frase de discusión, pues, hay que revisarla y dar nuestros aportes, ¿verdad? Así es de que, gracias a los que participaron y nos vemos el día de mañana. Que tengan una feliz noche a todos. Bueno, feliz noche. Bueno, feliz noche a todos. Feliz noche a todos. Feliz noche a todos. Buenas noches. Buenas noches.